Un sismo sacudió el centro de Grecia con una magnitud de 6,3 como estamos viendo lo que publicó la nación. Acá vemos dónde fue el epicentro. Un sismo de intensidad 6,3 fue registrado este miércoles por la mañana en el centro de Grecia, cerca de Tirnavos, al norte de Atenas y de Lariza, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los habitantes de esa región salieron a la calle asustados por el temblor, informaron medios locales. Hasta el momento no se registraron víctimas ni daños graves. El terremoto se produjo a 10 kilómetros de profundidad y su epicentro se identificó a 10 kilómetros al noroeste de Tirnavos, una localidad situada unos 360 kilómetros al norte de la capital de Grecia y una veintena de kilómetros al norte de Lariza. El temblor también se sintió fuerte en el norte de Grecia. Miles de personas salieron a las calles tras el terremoto. Ahora vamos a ver en los siguientes vídeos cómo salen a la calle. Una persona quedó atrapada bajo los escombros en el pueblo de Messori. Sin embargo, hasta el momento no se reportaron víctimas o daños materiales de importancia. El presidente de la región de Grecia Central, Constantinos Agorastos, pidió la evacuación inmediata de todos los edificios públicos y colegios como medida de precaución. Lo que pasa es que en Grecia, a pesar de que es un país de Europa, hay muchos edificios muy antiguos que no están preparados sísmicamente para enfrentar un sismo y entonces por eso hay peligro de derrumbe porque tienen edificaciones muy antiguas. Acá dice también que el área afectada es de altísimo riesgo sísmico. Estamos monitoreando el fenómeno y no podemos decir todavía si es el terremoto principal, es decir, que va a haber varias réplicas. No se sabe si esto fue el sismo principal o una réplica. Otros cuatro movimientos sísmicos siguieron hoy. El primero fueron de 5,1, 4,9, 4,5 y 4,4 grados de magnitud. El terremoto también se sintió con fuerza en Salónica, la hacienda más importante del país, situada a 150 kilómetros al norte del epicentro. Grecia, ubicada en el sureste de Europa, tiene importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes, sobre todo en el mar, y en su mayoría no causan víctimas. El último sismo mortal en Grecia de Magnitud 7 remonta al 30 de octubre del 2020. Acá arriba les dejo el vídeo del terremoto que afectó tanto a Grecia como a Turquía, que hizo un informe. Este fue en el mar Egeo, el del 30 de octubre, entre la isla de Samos y la silla turca de Esmerina. Acá vemos un vídeo de cómo la gente se asustó y está evacuando las oficinas. . Gracias por ver el video. Ahí vemos que toda la gente salió de sus oficinas o de su casa y fue a la plaza principal de la ciudad. Igual no obstante se ve que la gente está medianamente tranquila, ya deben estar acostumbrados a sismos y a réplicas. Para ellos es algo normal porque como dije anteriormente Grecia es un país muy sísmico. Acá vemos otro video, este fue en un local de ropa, ahí ven como se mueven las prendas. Acá dice, este miércoles Grecia registró un terremoto magnitud 6,3. El tema también son las réplicas porque no es que hay un sismo de 6,3 y ya está. No, después vienen otras réplicas y en un día podés tener más de 100 réplicas. Es decir que constantemente se está moviendo el suelo. Porque hay gente capaz que piensa que hay un terremoto y listo. No, después le siguen un montón de réplicas. Acá vemos como quedaron algunas viviendas. Acá como pueden ver las viviendas son antiguas en Grecia. Porque Grecia es uno de los países más antiguos del mundo. Acá ven una iglesia, acá ven una vivienda y otra vivienda. Hasta el momento por suerte no hay heridos. Solamente la gente evacuó las zonas donde trabajaba y sus viviendas. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta. Y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.